Se trata de una de las reformas con menos consenso político y social de los últimos tiempos. Según comisiones obreras, el Gobierno Nacional está cocinando en el Senado una nueva administración local, sin oír ninguna de las enmiendas propuestas desde los sindicatos. El día 14 lo que comisiones y UGT vamos a pedir al Gobierno es que den marcha atrás en muchos aspectos que contiene esta reforma y que entendemos que van a suponer un nuevo parapalo al Estado social y democrático. Además, vamos a pedir al Gobierno actual que se nos escuche, que escuche a las partes implicadas, a las organizaciones sindicales, a los ciudadanos, a las asociaciones de vecinos y plataformas, que se siente a negociar una reforma de verdad, una reforma escuchada, dialogada. En la provincia de Albacete hay 5.000 empleados públicos, el 60 de ellos laborales, y a los que, según los sindicatos, esta reforma afecta de forma directa. Lo más importante, señalan, se pueden destruir hasta 200.000 empleos más en todo el país. Están continuamente mermando lo que son los servicios que se les prestan a los ciudadanos. Con todo esto que ya han iniciado con anterioridad, anteponiéndose a la ley, llevamos aproximadamente unos 500 despidos ya entre Albacete, Villarrobledo, Almanza, Ellín, La Roda, Tobarra y es más. Además, ya se ha empezado a aplicar también la reforma de la Administración local junto con la reforma laboral en los ayuntamientos pequeños, como es el de Tobarra, que ya se les ha reducido a los empleados públicos, tanto la jornada de trabajo como el salario. Dicen los sindicatos que la reforma de la Administración local también la van a pagar los ciudadanos. Porque elimina las escuelas de adultos, infantiles y municipales, elimina las escuelas de música y danza, cultura, deportes, suprime los servicios de salud municipal, como es atención a dependientes, asistencia de días mayores, acaba con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, suprime la mayoría de servicios de prevención e inserción social, fulmina las oficinas de información a los consumidores, elimina los servicios de orientación laboral y formación para el empleo. Los sindicatos concluyen que los servicios públicos no pueden ser rentables porque son públicos. Gracias. 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 Gracias.